... ...es el rey de la salsa, el panameño Rubén Blades... ...inauguró anoche una nueva edición del Festival Pirineo Sur... ...con una hora de retraso por una intensa tormenta... ...la música regresó hasta el Auditorio de Lanunza... ...donde dos mil personas disfrutaron del recital... ...con el que Blades se despidió de la salsa. Pero no todo es música, por cada euro que se invierte... ...en este festival, diez revierten en el territorio. Junto a la Quebrantahuesos, este evento es el que atrae... ...mayor número de turistas al Valle de Tena... ...y alrededores en la temporada estival. Miguel Ángel Mur, cuéntanos, ¿cuáles son las expectativas este año? Pues este viernes llegaron ya los primeros visitantes al festival... ...sin embargo, los hoteleros nos indican que este año... ...hay menor ocupación que en ediciones anteriores... ...los hoteleros cercanos a la zona de influencia... ...de Sahén de Gallego y de Lanunza. Ahora mismo están al 60% de ocupación... ...y esperan poder alcanzar el 70 y el 80 en los próximos fines de semana... ...los resultados dependerán de esas reservas de última hora. De media en los últimos años ha habido cerca de 45.000 espectadores... ...y cerca del 20% de ellos pasan sus vacaciones en esta zona... ...una vez que han disfrutado de alguna de las actividades... ...o conciertos de Pirineo Sur. Y como se han presentado un grupo peruanos... ...pues hemos venido a verlos. Venimos de fin de semana... ...y bajamos siempre a ver los chiringuitos... ...excursiones, vamos a ir a la piscina y... ...al Pirineo Sur. ...al Pirineo Sur. Bayona y Depo, estoy mis amigos Depo... ...y llevamos ya cinco años viniendo... ...empezamos con una furgoneta y ahora con un autocaragana. Por cada concierto de Pirineo Sur... ...esto no fuera, esto no fuera, porque nadie lo fuera. El negocio se incrementa en los establecimientos del Valle de Tena... ...según los últimos datos disponibles... ...el gasto medio del espectador de este festival... ...llega a los 150 euros. En el consumo en bares y restaurantes y por ahí se nota. Como repartidores está muy bien porque es mucho trabajo. Más gente, más comida. Para los hoteles próximos a la Anuza... ...el evento es un espaldarazo durante el mes de julio. Sin embargo, este primer fin de semana del festival... ...están al 60% y hay menos ocupación que otros años... ...a falta de las reservas de última hora. El primer fin de semana está un poquito más flojo... ...porque quizás están un poquito más mal tiempo... ...y de cara a los siguientes fines de semana... ...a lo mejor no se llega a llenar tanto como otros años... ...porque a lo mejor los grupos son un poco menos conocidos. La influencia económica se ha extendido... ...a otras localidades de la provincia con su caravana... ...y en este 2018 algunas actividades... ...se celebrarán en Viescas, Escarrilla y Larrede. De esa manera pues también intentamos que la marca de Pirineo Sur... ...se acerque a todos los rincones del Valle de Tena... ...todos los rincones de la provincia de Huesca... ...e intentar de esa forma también dinamizar. Un emblemático festival que se convierte cada año... ...en un motor económico de la zona.